A continuación explicaremos cómo encontrar las asíntotas verticales y horizontales de una función e iremos enseñando el gráfico de la función que utilizaremos como ejemplo que es esta de aquí para ver dónde están y cómo coinciden las asíntotas horizontales y verticales. Entonces, para calcular las asíntotas verticales, que son las más sencillas, tenemos que buscar los números que no forman parte del dominio de esta función. Como es una función con una fracción, lo que tenemos que hacer es buscar los números que hacen que el denominador sea cero y para ello lo que haremos será coger la ecuación del denominador x al cuadrado menos 2x menos 3 e igualarla a cero. Fijaros que tenemos una ecuación de segundo grado. Tendremos que aplicar la fórmula de x es igual a menos b más menos raíz cuadrada b al cuadrado menos 4 por a por c dividido entre 2a. Recordad que a es el número delante de x al cuadrado, que es 1, b es menos 2 y c es menos 3. Y si aplicáis esa fórmula, os sale que las dos soluciones son 3 y menos 1. De manera que el dominio de esta función son todos los números reales menos el menos 1 y el 3. ¿Por qué sucede esto? Porque si sustituimos por menos 1, aquí en el denominador nos queda cero y cuando dividimos lo de arriba entre cero nos dará infinito y si sustituimos el denominador por 3 nos pasará lo mismo, quedará cero y nos dará infinito. De manera que lo podemos hacer la comprobación sustituyendo y viendo cómo queda cero pero las asíntotas verticales estarían en el menos 1 y en el 3. Vuelvo a repetir que son los números que hacen que el denominador dé cero. Si lo hacemos rápido con el 3, fijaros que nos queda 3 al cuadrado que serían 9 menos 2 por 3 que serían 6 menos 3 del término independiente. 9 menos 6 son 3, menos 3 da cero. Por lo tanto, denominador cero quiere decir que esta función tiene una asíntota vertical en el 3 y con el menos 1 si sustituimos nos quedaría lo mismo, nos quedaría menos 1 al cuadrado es 1 positivo menos 2 por menos 1 hace más 2, de manera que 1 más 2 son 3 y 3 menos 3, cero. Por lo tanto, dos asíntotas verticales en el menos 1 y en el 3. Que en la representación gráfica sería lo que tendríamos. Fijaros que como no hay mucho zoom parece que esté encima pero no es una asíntota tendríamos una aquí en el menos 1 y otra en el 3. Sería esta de aquí. Son nuestras dos asíntotas verticales. Para saber si la función va hacia el infinito, hacia arriba o hacia abajo o lo que tendríamos que hacer es calcular el límite lateral de estos dos puntos. El límite lateral del 1 hacia la izquierda y hacia la derecha y el de menos 1, perdón, hacia la izquierda y hacia la derecha y el límite lateral del 3. También hacia la izquierda y hacia la derecha para ver si nos da más o menos infinito. Lo explico muy rápido porque ya lo tengo calculado pero los límites laterales están explicados en otro vídeo. En el menos 1 que teníamos, esta asíntota de aquí, queremos ver cómo se comporta. Recordad, por la izquierda ponemos un menos aquí arriba o por la derecha de manera que pondremos un más. Para ello calcularemos el límite lateral primero con el menos 1 por la izquierda de la función que teníamos y para calcular el límite lateral lo más fácil es el denominador factorizarlo que nos queda x menos 3 por x más 1. Y una vez lo tenemos factorizado sustituimos por un número que está un poquito más hacia la izquierda del menos 1, que en este caso sería el menos 1,000 muchos ceros y un 1. De manera que si yo sustituyo menos 1,0001 aquí en la x me quedaría menos 1 menos 3 más o menos sería menos 4,0001 aproximado menos 4 y si sustituyo esta x por este menos 1,0001 fijaros que como esta cifra de aquí tiene este decimal extra el resultado será negativo menos 0,0001 pero será menos 0 y arriba si sustituimos por el 1 el resultado nos queda aproximado a 3. De manera que en el denominador multiplicamos menos 4 por menos 0 menos por menos más 4 por 0, 0 y si dividimos 3 entre 0 nos queda más infinito. De manera que esto quiere decir que por la izquierda del menos 1 la función se va hacia el más infinito. Fijaros que lo que teníamos es que en la izquierda del menos 1 la función va hacia el más infinito, hacia arriba. Y si calculamos el límite lateral por la derecha del menos 1 lo que querría decir un poquito hacia la derecha sería el menos 0,0009. Lo mismo, sustituiríamos esta cifra aquí y nos quedaría menos 0,0009, perdón, sería menos 0,9999 periódico. Si sustituimos esta cifra aquí nos quedaría aproximada al menos 4 y si sustituimos esta cifra aquí menos 0,999 más 1 nos quedaría 0,00001 pero positivo porque el más 1 es más grande que el menos 0,999 por lo tanto más 0. Si ahora hacemos la multiplicación menos por más es menos y 4 por 0 es 0 y si ahora hacemos la división más entre menos menos y 3 entre 0 es infinito. Por lo tanto por la derecha del menos 1 la función va hacia el menos infinito. Por lo tanto fijaros que en la derecha del menos 1 la función viene desde abajo, desde el menos infinito de la y. Y en el 3 deberíamos hacer lo mismo, calcular los dos límites laterales. Lo podéis probar. Ya os digo que si calculáis el límite lateral por la derecha tendría que daros más infinito y el límite lateral por la izquierda os tendría que dar menos infinito. De esta manera que tenemos aquí en el 3 por la izquierda menos infinito y por la derecha más infinito. Esto con las asíntotas verticales. Y luego con la asíntota horizontal lo que tenemos que hacer es calcular el límite de la función cuando x tiende a infinito. De manera que haríamos el límite cuando x tiende a infinito de esta función. 6x al cuadrado más 2x menos 1 dividido entre x al cuadrado menos 2x menos 3. Para calcular los límites que tienen al infinito, que también lo hemos explicado ya en otros vídeos, lo que hacíamos era mirar las x que tienen un exponente más grande y descartábamos todas las otras. Y como aquí tienen el mismo exponente, se me anula este x al cuadrado con este de aquí y me queda 6. 6 entre 1 son 6. Por lo tanto cuando la x tiende al infinito, el límite es 6. Eso quiere decir que cuando yo me muevo con la función hacia el más infinito, la función se acerca al número 6. Lo mismo pasaría con el menos infinito. Podríamos poner un más menos aquí delante. ¿Por qué? Porque como las x al cuadrado se me contrarrestan, la del numerador con la del denominador, el límite tiende a 6, tanto hacia el más infinito como hacia el menos infinito. De manera que fijaros en el gráfico, si nosotros miramos, parece que las funciones se van estabilizando o haciendo horizontales en un punto. Y fijaros que es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería este de aquí. Fijaros que la función se va acercando. Y por este lado sería este de aquí. De manera que el límite hacia el más infinito y hacia el menos infinito es 6, porque es el punto hacia donde la función se va aproximando mucho, pero recordad, las asíntotas es sin llegar a tocar esos puntos. Y de esta manera calculamos asíntotas verticales, buscando los puntos que no forman parte del dominio, y las asíntotas horizontales, buscando el límite hacia el más infinito y hacia el menos infinito, y viendo el punto al cual la función se aproxima. Gracias. 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 Gracias.